Las elecciones de 2023 en nuestro país se llevarán a cabo en dos entidades, Coahuila y el Estado de México, donde millones de ciudadanas y ciudadanos acudirán a las urnas el próximo domingo 4 de junio. En el caso de Coahuila, sus 2.3 millones de ciudadanos elegirán a 27 diputados locales que integrarán la 63ª legislatura, así como al gobernador del Estado, en una jornada donde se instalarán 4.060 casillas ubicadas a lo largo de los 38 municipios de la entidad. Por otro lado, en el Estado de México se ubicarán 20.502 casillas en sus 125 municipios, donde 12.5 millones de mexiquenses inscritos en el padrón electoral tendrán derecho a elegir gobernador en un estado donde el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado durante 93 años. Los candidatos que aspiran a la gubernatura de Coahuila son, por la coalición Vapor Coahuila conformada por PAN, PRI y PRD, el expresidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Por Morena, el ex senador Armando Guadiana. Por el Partido del Trabajo, el ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Verdeja. Y por el Partido Verde en coalición con Unidad Democrática de Coahuila, el ex diputado federal Lenín Pérez Rivera. Por el Estado de México, las candidatas que aspiran a la gubernatura son, por la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, la ex diputada federal Alejandra del Moral. Y por la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde, la ex senadora Delfina Gómez Álvarez.